Hoy nos encontramos haciendo una recuperación del sector conocido como el Parque de las Cubanas en la Comunada 2. Aquí hemos encontrado colchones, muebles, residuos de poda y solo una cantidad de residuos son los que han venido siendo impuestos a través del tiempo en este sector, en especial los residuos de poda. Hoy estamos en compañía del prestador de servicios de OEOLIA, de la Secretaría de Infraestructura, del Programa Ambiental, del Ejército y de la Secretaría de Medio Ambiente haciendo toda esta intervención en esta zona de la ciudad.